Pues la presentamos con muchas ganas, mucha ilusión. Yo creo que el equipo lo veo bien, está entrenando bien. Todavía es pretemporada, todavía hay que jugar amistosos y todo, pero la gente está con ganas y con ganas de hacer un buen año. Sí, pues bueno, es mi segundo año y el primero ya tuve una experiencia pues dura tal que nos costó mantenernos, pero al final conseguimos la permanencia y nada, es mi segundo año, ya he jugado un año en segunda división y bueno, con ganas de intentar jugar más partidos y hacerlo mejor. Bueno, yo creo que sí, el año pasado tenía una buena competencia con Óscar Rubio, pero bueno, yo tengo que seguir trabajando para mí mismo e intentar convencer al míster y bueno, a ver si viene alguien más y si no, pues a jugar todo lo que se pueda. Pues veo buenos jugadores, tanto a nivel personal como en el campo y yo creo que vamos a congeniar muy bien todo el equipo y veo muy buen equipo. Esperemos que sí, esperemos que tengamos que salvaros ya mucho antes y intentar luchar por algo más. Hombre, te da una moral especial mantenernos en segunda división, estuvimos luchando hasta el final y yo creo que este año pues empezaremos a luchar desde el principio, que yo creo que también lo hicimos el año pasado, pero creo que con un poco más de suerte estaremos más arriba. Sí, es una división muy potente, pero ya vimos el año pasado que era igual, que de la permanencia al playoff no había nada y yo creo que este año será muy parecida. Sí, los equipos que han descendido pues tienen muy buenos jugadores, harán muy buen equipo para intentar subir y los que han subido también, como el Racing, el Ganes o así, pues también harán buenos equipos y yo creo que va a ser una liga muy potente y esperemos estar también nosotros en esa línea. Sí, yo creo que es una de las claves, empezar muy bien es una clave importante porque te da moral y luego ya no vas a remolque como fuimos el de todo el año pasado, que intentábamos ganar, ganar, necesitábamos ganar y creo que empezando bien podemos hacer un buen año.